Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es Huichay 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 La palabra Quechua Huichay En español significa subir. Por ejemplo Paí Huichá, Marcama Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.jinantin.com Devon, Kompá, Comer. Deponso de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Centro de Álvarez. Gracias.